En primer lugar, decir que somos conscientes de que la gravedad sanitaria nos aboca también a que vayan a tener perjuicio también otros sectores, especialmente la hostelería, el comercio, pero que por esta razón la encuesta en el tercer trimestre nos da que en Castilla y León tenemos 7.900 parados más. Dicho esto, somos conscientes también que en este último trimestre ha habido todavía 20.000 personas que no habían salido de los ERTE y que se considera ocupados, así que somos muy conscientes de que la situación no es buena. Dicho esto, el comportamiento de la Junta de Castilla y León, de los datos ocupados en Castilla y León, está siendo positivo. En este tercer trimestre se han ocupado 43.800 personas más que el trimestre anterior. Esto es un dato muy positivo y que además la tasa de paro la tenemos en un 12,5, cuatro puntos por encima de lo que es la tasa de paro a nivel nacional, que está en un 16,3. Luego, el trabajo que ha hecho la Junta durante este tiempo para intentar, con sus políticas activas de empleo, de industria, para intentar frenar la crisis económica, están dando resultados. Tenemos que seguir trabajando para establecer los mecanismos adecuados, los instrumentos adecuados, trabajar con este cuarto marco de competitividad industrial para conseguir que estos datos sigan siendo mejor que la media española. Desde la Consejería de Empleo e Industria estamos trabajando también en un plan de choque que consideramos necesario e imprescindible que salga cuanto antes. Queremos ayudar, y con este plan de choque, especialmente a los sectores que más están sufriendo, sector de la hostelería con importantes medidas, sector de comercio para los desempleados mayores de 55 años, para cubrir costes en prevención de riesgos laborales como son las mamparas, como son los geles hidroalcohólicos, como supone todo el coste que están teniendo que asumir las empresas desde marzo. Y, por tanto, queremos que salga cuanto antes. Ayer hemos tenido una comisión permanente del diálogo social. Hemos hecho una propuesta con más de 70 millones de euros para movilizar 70 millones de euros que ayude a frenar esta crisis, que ayude a los sectores más afectados, y esperamos que la próxima semana, cuanto antes, en el diálogo social, acordemos que salga adelante este plan de choque. Únicamente eso. Muchas gracias. Gracias.